Empezamos a hablar del presupuesto, empezamos a hablar de algunas cosas que le van a interesar desde el punto de vista constitucional a quien está del otro lado de la línea, Roberto Kachanosky, no hace falta que lo presente, destacado economista liberal de toda la vida, liberal desde la cuna creo yo hasta hoy. Así que nadie lo puede acusar a él cuando opina distinto que tiene un... su pensamiento tiene algunas dosis de estatismo, de populismo, y aparte es un liberal económico y en lo político. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andas? Jorge, ¿qué decís? Muy bien, ayer me quedé muy impactado porque de repente uno que tiene en Instagram ve que Roberto Kachanosky está transmitiendo en vivo. Si vos supieras que yo a esa hora estaba viendo el partido de River Colo Colo y tenía colocado un auricular para escucharte a vos, no iba a intervenir porque dije a ver si me muteo mal y se escucha algo del partido. Pero sí te mandé un mensajito de entrada. ¿Conseguieron un empate? Conseguimos un empate. Así que me quedé escuchándolo y después quise retomar y ya había terminado. Antes que me olvide, ¿cuántas veces por semana sale este Instagram? No, eso es... De Twitter, perdón. En X. En X. Lo estoy haciendo los martes a las 10 de la noche, pero estoy viendo ahora de armar algo en YouTube y hacer algo por streaming. Así que probablemente cambie el esquema. Pero la idea es... Acá la tecnología cambia todo, viejo. Seguro. Por completo. Así que hay que adaptarse a la nueva tecnología y la idea es decir... Como antiguamente tenía mi programa de televisión, vos tenías el tuyo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, hacer lo mismo pero online, ¿no? Perfecto. No, no, no. Y tiene... Porque aparte, ¿sabés qué ocurre? Lo bueno es que interactúa la gente. Yo, vos, cuando... Lo que primero se me ocurrió cuando hablamos del presupuesto y ahora vamos a abordar el tema, es cuando apareció esta cifra que exasperó mucho a los gobernadores, sobre todo a las provincias que pueden ser afectadas y que hicieron bien los deberes, como por ejemplo Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Cava. Sí. Excluyamos, por supuesto, a nuestro amigo Kicillof, amigo. Excluyamos a Kicillof y cuando empiece a ver el presupuesto, y acá vienen las preguntas, la primera que veo es que cuando dicen 60.000 millones de dólares van a tener que ajustar las provincias y al día siguiente abro La Nación, título en primera página, Francos y Caputo, jefe de gabinete, dicen, no lo están diciendo, dos que pasaban por la calle y le pusieron en el micrófono, Francos y Caputo dicen, hay que relativizar, parece que en lugar de 60.000 son 20.000. Esto me parece ya, de pique, es poco serio. Pero contanos un poco la impresión que te dio el presupuesto a vos. El presupuesto no, la presentación en el stand-up y después el presupuesto, ¿no? Primero, esa parte de los, bajar de 60.000 a 20.000 es muy poco serio, quiere decir que está tirando números así al voleo. Otro dato que también, él dio mi ley el día de la presentación en el Congreso, dijo que el Estado Nacional había bajado el gasto público 90.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, el presupuesto vigente en este momento son 100.000 millones de dólares. Eso quiere decir que tendría que haber estado de 190.000 millones de dólares el presupuesto vigente al momento en que ellos lo toman y para bajarlo, 90.000 millones, lo cual es un disparate. Porque me está diciendo que prácticamente bajaron el gasto público a la mitad, cosa que no pasó. Entonces, yo lo que te diría es, inventan números. Es como cuando te dice el 17.000% de inflación. Bueno, eso es, matemáticamente, es lo que se agarra la inflación del mes de diciembre, la eleva a la 12, que es como se calcula la inflación anual, y le da 17.000%. Pero eso es suponer que todos los meses vas a tener una inflación del 54%. Entonces, yo con la misma cuenta digo, bueno, 4,2% en el mes pasado del IPC, yo le elevo la 12, y me da que van a tener una inflación del 63%, y no del 18, como estás poniendo en el presupuesto. O sea que, vos sabés que con las estadísticas pueden ser mentiras también, ¿no? O sea, pueden mentir, acomodar los números como querés si no tenés una necesidad intelectual. En lo que es el presupuesto, te digo, básicamente, lo que él propone es centrar todo el presupuesto en el pago de los intereses de la deuda. Él dice, ya, yo sé que voy a tener que pagar tantos intereses de la deuda. Por lo tanto, los ingresos tributarios que yo tenga, tienen que superar los gastos de manera tal que pueda pagar los intereses de la deuda que vence. O sea, que todo gira alrededor de eso. O sea, no es un presupuesto donde vos decís, bueno, el Estado tiene que cumplir esta función, la otra, gasto acá, no gasto allá, etc. Es todo centrado en el pago de intereses. Y eso, hay que preguntarse por qué, ¿no? Y yo creo que ahí lo que él debe tener miedo es que haya un default o que haya dudas sobre la posibilidad de pagar los intereses de la deuda o tengas una corrida cambiada y financiera que le voltee la economía y las posibilidades electorales del derecho 25, ¿no? No es que estás concentrado en eso. Bueno, podría seguir, pero hay cosas más para comentar, pero no sé si querés hacerme alguna pregunta. No, en cuanto... Federico, no, presente, Federico Beliese, abogado laboralista, pero laboralista de los buenos. Está acompañándose en el estudio. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, un placer escucharte. Muy bien, ¿y vos? Disculpame si te lo creo, pero si no... No, dale, 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 dale. Mirá, teniendo en cuenta... Somos todos de la misma generación, supongo. Correcto, es así. Más o menos es así, no hay ningún problema. Teniendo en cuenta esta crítica que le hacías puntualmente a la presentación del presupuesto que ha hecho mi ley, amén de que tengo mis discrepancias, pero no tengo la expertise, como es el tuyo, ¿cómo se hace con el rollo de dólares que Argentina hoy no está necesitando básicamente para recuperar la inversión y al mismo tiempo alentar al mercado interno y mejorar el consumo? Porque, nada, estoy viendo en la calle, básicamente, en cualquier lugar donde vayas, te das cuenta que el consumo ha caído en forma bastante considerable, y entiendo que por la economía o por cómo está planteando mi ley la economía futuro, todo lo que es el mercado productivo tiende a lo que son las energías biorenovables, a desarrollos que no van a impactar de lleno en lo que es el AMBA o propiamente la ciudad autónoma y que no son generadoras de puestos de trabajo genuino y extensos, digamos, o de intensidad. Ah, son generadoras de muy poco laburo y con mucho capital de industria. Es una pregunta un poco extensa, pero bueno, lo dejo para que vos, si nos podés decir más o menos tu comentario al respecto. A ver, él lo que hizo fue el RIGI, que es algo que desde mi punto, desde tu vista liberal, como liberal yo digo que estoy en contra, porque el RIGI lo que hace es darle ciertos beneficios impositivos, cambiar a los aduaneros, a aquellos que inviertan 200 millones de dólares o más. ¿Ok? La pregunta es, ¿y por qué el que invierte 5 millones de dólares no tiene los mismos beneficios? Hay un principio que es de igualdad ante la ley. La pregunta es, ¿por qué el tipo que, no sé, el sector agropecuario, que tiene una fábrica a cielo abierto, que tiene que arreglar porque puede tener niño, niña, cualquiera de las dos cosas, ¿por qué ese no va a tener beneficios también impositivos? Si es bueno para el que invierte en 200 millones de dólares o más, ¿por qué no va a ser bueno para el que invierte en un maxiquiosco, si también está creando puestos de trabajo por ahí? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Sí. O sea, me parece muy arbitrario. Ahora, si él está esperando un flujo de inversiones por este famoso RIGI, mientras esté el control de cambios y el CEPO, yo veo bastante difícil que vaya a tener un flujo importante de inversiones. Claro, son los principales obstáculos que afronta el gobierno de mi ley, ¿no? Más allá del presupuesto que tuvo al momento. Él dijo en esa presentación que hizo, que también me pareció, yo si hubiese sido legislador, diputado, no iba. O sea, en general, hago un pie de página acá, disculpadme, ¿no? Sí. Pero bueno, Jorge, que fue diputado, probablemente me pueda corregir, pero el presupuesto es esto. El presupuesto lo manda el Ejecutivo, se lo manda al Legislativo. Los diputados que son nuestros representantes miran en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Se analiza el presupuesto, después va el Ministro de Economía, expone y los diputados le preguntan, le hacen las preguntas correspondientes de la, bueno, ¿y dónde va a gastar? ¿Por qué ir hasta acá? ¿De dónde va a sacar los recursos? Etcétera. Acá no, él no hizo eso. Él fue a hacer una exposición, un show. No sé si Jorge está conmigo. No, totalmente. No es la forma. No es la forma. No, no, a mí me sorprendió porque aparte, está bien, no hay ninguna valla constitucional que le impida hacer, ningún vallado constitucional que se le impida hacer, pero me parece que no es la manera correcta de hacerlo, sobre todo porque fue a hacer, en realidad no una presentación del presupuesto, sino a decir verdades en las cuales en este clima de época todo el mundo coincide, el equilibrio fiscal, la baja de impuestos, todo lo demás, pero fueron enunciaciones con números tirados, como dijiste vos al principio, al voleo. Habla, por ejemplo, de ese presupuesto de un dólar, de un dólar, perdón, una inflación para el año 25 de un 18%, cuando no hay ninguna consultora ni las más próximas al gobierno que le dé menos de un 40%. Habla hoy de una inflación a fin de este año, creo que del 104, y ya tenemos acumulado lo que va del año el 92, creo. Para que esto fuera cierto, tendría que caer abruptamente del 4 último, del 4.2 al 1.5, 1.6, y eso no se va a dar porque, y acá viene la pregunta, se está, vos visualizás que se pueda bajar del 4% hasta fin de año en cifras que permitan llegar a esa inflación a esa inflación que él pretende llegar para fin de año? Mirá, te quedan tres meses nada más. Cuando vos mirás, cuando dan el dato de la inflación, hay un dato a mirar que es muy importante que se llama la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? Vos tenés dentro de la canasta de bienes y servicios distintos rubros. La inflación núcleo es la que no tiene, tiene toda la canasta de bienes y servicios que no son, bienes regulados de precios, por ejemplo, como la tarifa de los servicios públicos, el colectivo, la luz, el gas, lo que sea, ¿sí? O los que tienen mucha estacionalidad, algunas frutas, verduras o cosas por el estilo. Entonces, la inflación núcleo vendría a ser la que tiene los precios que son totalmente libres. Bueno, si vos mirás esa inflación en los últimos cuatro meses, fue del, así, 3,7%, 3,7%, 3,8, 4,1. O sea, más que tender a la baja, está perdiendo la suba. Si mirás la inflación núcleo, que es la que te marca, en última instancia, la tendencia de la inflación. Entonces, yo la verdad que tengo mi duda que se vaya a cumplir los números que le está planteando, como este año, por ejemplo. Y después se echa la gran duda, porque por el rigor, lo que él está haciendo, creo que me quedó pendiente contestar algo sobre la inversión, ¿no es cierto? Sí, algo te había dicho, sí, lo que pasa es que sí. Nosotros, tenés que entendernos, no somos interruptores, como en algún programa que te has enojado, y con toda la razón del mundo, pero somos largueros en la pregunta. Entonces, así, en la pregunta, quedó así exactamente. Lo de la inversión estaba pendiente. Sí, yo digo, la inversión, a ver... No es culpa tuya, es culpa que nosotros mareamos al entrevistado. No, no, pero digo, yo para no dejar de contestar la pregunta que me habían hecho, que era, yo digo, es probable que tengas alguna inversión. Ahora, los 50.000 millones de dólares que dijo que ya estaban comprometidos, no sé si lo viste del discurso que de Bolsot que hizo, él dijo que ya estaban comprometidos 50.000 millones de dólares que iban a venir a la Argentina. Yo digo, tengo mi seria duda de que ese número sea cierto. La pregunta es quién va a invertir, dónde va a invertir, cuándo va a invertir esos 50.000 millones de dólares, ¿no? Puede ser que tengas algo en litio, puede ser que tengas algo en vaca muerta, pero no vas a tener un flujo de inversiones, no sé, en una fábrica o en un complejo comercial, o cosas por el estilo, porque, digamos, mientras tengas el cepo, vos entras, pero no podés salir. Seguro. Y además, vas a entrar con un tipo de cambio artificialmente bajo, con lo cual vas a tener que poner mucha plata, o sea, muchos dólares, porque es caro en dólares en la Argentina. Los salarios en dólares van a ser caros. No veo ese escenario, te digo francamente, ¿no? Hay inversiones. Bueno, ya me salió una ironía. Por ejemplo, en estos días apareció, y con bombos y platillos anunciaron, una fábrica uruguaya de alfajores que debe invertir, creo que en Entre Ríos, o en Corrientes, un millón de dólares para hacer alfajores de alta gama. Si con eso pensamos llegar a los 50.000 millones que habla Mila, estamos un poco lejos. Lo digo esto, a ver, lo digo esto, y estoy consustanciado que el camino es este, o sea, pero que a mí me digan que el camino es este, pero que no me... que me digan este es el camino, pero nos bandeamos y vamos a los barquinazos y en cualquier momento nos ponemos el auto de sombrero. El otro día también dijeron 85 millones de dólares de Galperín que había puesto en la Argentina. Ahora, yo me pregunto, ¿es una inversión con la cual vamos a salir adelante? Las inversiones con las que salimos adelante son las que vos estás hablando, eólica, litio, solar, etc. No con estas cosas que son pito y cotillón, como digo yo, fulito para la tribuna, nada más. No, bueno, pero también vos podés tener que si las pymes que invierten todo algo, vos podés hacer un volumen de inversión importante, ¿no es cierto? O sea, que uno de los sectores que invierte mucho generalmente es el sector agropecuario. Sí, pero el sector agropecuario ahora está diciendo que las retenciones no se van a bajar. Las retenciones no están previstas, no están previstas que se bajen las retenciones. Por eso. Ok, pero no solo eso, fíjate que el sector agropecuario va a correr en contra, se está corriendo en contra con cuatro cosas. Una que es el clima, no se sabe si va a haber niña o niño, ahí hay dudas, ¿no? Pero es probable que haya niña, o sea, hace quía. Eso por un lado. Pero corres con un tipo de cambio atrasado, precios de los graros cayendo, y derechos de exportación, o sea, impuestos. Por eso tenés todo en contra como para producir. No, o sea, un sector, si vos te fijás hoy, salió el producto bruto, etcétera, el aumento que tenés en el producto bruto en el segundo trimestre, porque el sector agrícola ganador aumentó el 81% respecto al segundo trimestre del año pasado, que como estuvo la seca, debe tener un aumento fenomenal. Pero, volviendo, acá la pregunta es, ¿cuál va a ser el motor que va a mover la economía? Vos tenés tres, uno que es la inversión, otro que es el consumo, y otro que es las exportaciones. La inversión va a ser marginal en todo caso. Las exportaciones están hackeadas por el atraso cambiario. De manera que te quede el consumo, ahora, para que puedas consumir más, tiene que subir el salario. Y el salario sube si tenés inversiones que te aumenta la productividad, baja la desocupación y aumenta el salario real. Salvo que aumente los salarios por arriba de la inflación por decreto, y eso te dura un tiempo y después vuela. Pero no veo que ninguno de los tres motores, o sea, el avión para mí está volando, está, digamos, planeando. No tiene ningún motor prendido en ese momento. Y tampoco lo veo como no va a ser el año que viene. Yo digo, estamos hablando de bajar el impuesto a país, que es un impuesto fuerte que representa un número considerable en los ingresos. Creo que es el tercero, ¿no? Y estaba peleando ahí en el tercer lugar con el impuesto al cheque, y cuando mirás el presupuesto, el impuesto a país desaparece en el año 2025. Entonces, después, cuando mirás cómo van a compensar eso, ahí yo creo que tenés algún dibujo, por ejemplo. Te dice que los ingresos por derecho de exportación van a aumentar el 100%. Y yo digo, bueno, bueno, ¿qué vas a devaluar? ¿Vas a subir los derechos de exportación? ¿Vas a hacer una combinación de algo? ¿O dibujaste el número? Eso por un lado. Después tenés, por ejemplo, que te aumenta muchísimo, el ciento y pico por ciento, no me acuerdo ahora el número exacto, lo que son combustibles, la recaudación del impuesto a los combustibles, que te aumenta más del 100%. La pregunta es, ¿y cómo van a hacer para que te aumente eso? ¿Vas a matar a la gente con impuesto? ¿Vas a subir mucho el impuesto a los combustibles? ¿O vas a subir mucho el combustible? ¿O las dos cosas? Acá tienen que el combustible va a aumentar en el año 155% el año que viene respecto a esto, la recaudación. Es un número fenomenal. El impacto que tiene. El número de tributo va a aumentar casi 200%. Seguro. No sé qué es eso, como hicieron la cuenta, le digo, da para ver si se dan los números. Se hicieron bien los números, ¿no? Sí, perdóname, te interrumpí. No, 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 te decía lo de... No, 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 estaba simplemente poniendo un subrayado en lo que estaba diciendo. Yo digo, ¿alguna pregunta Federico? Te hago una consulta Roberto, te llevo nuevamente al tema del consumo y a las inversiones, con este escenario de esta economía o este planteo económico que hace Milay con el gobierno y la proyección de lo que se estima podría llegar a representar una inversión, ¿te animarías a decir que en este escenario de inversión sobre todo en el interior del país, existiría una suerte de cambio demográfico interno, una suerte de migración interna, es decir, gente que viva en el AMBA o gente que viva en la provincia de Buenos Aires que de repente se radique en Neuquén, se radique en Río Negro o en alguna provincia específica... O Jujuy por el litio. O Jujuy por el litio, casualmente. Es decir, ¿te atreves a pensar en un posible escenario que modifique un poco la composición demográfica del país? Podría ser, ahora tenés que cambiar la legislación laboral para eso. Sí, eso va de suyo, es correcto. ¿Eh? Eso sí, corresponde. Entonces, si cambias la legislación laboral, que eso ya no depende tanto, vamos a reconocer, de Milay, sino de la oposición, ¿no es cierto? Ahí podrías tener movimientos que son muy comunes, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que se te van de un estado a otro, la gente se muda a trabajar con mucha facilidad. Es que hace una política liberal o de economía liberal también, ¿no? Tener la posibilidad de ir mutando o cambiando lugares. Claro, ahora, si vos vas a tener esos movimientos, digamos, migratorios en todo el país, vas a necesitar infraestructura en el interior. Vas a necesitar rutas, vas a necesitar aeropuertos, vas a necesitar un montón de cosas. Esos edificios, infraestructura, agua potable, o sea, para recibir la gente que se va a ir. Hoy tenés mucha gente concentrada en el AMBA, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que se vienen para acá y están sin trabajo, viviendo de planes sociales. Entonces, para que vuelva la cultura de trabajo, vuelvan al interior, y que se descomprima el AMBA, o el Gran Buenos Aires, se tienen que dar varias condiciones. Pero, digamos, no descartaría que en el largo plazo, si tenés políticas económicas consistentes, podría darse esa desconcentración del Gran Buenos Aires y mayor gente siendo hacia el NO, al NEA o al sur. Roberto, como siempre, un gusto. Hoy sí que te aprovechamos bastante. No, se me dio un gusto. No, 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 y aparte Federico salió con esta pregunta que nos llevó de la economía a la demografía. Así que fue muy interesante. Y, bueno, ¿pasaron después? ¿El streaming sería en el mismo horario que estás haciendo ahora los martes? Puede ser. Mirá, la verdad es que tengo que pensarlo, porque, o sea, vos sabés que hace muchos años que tenés la muerte dando vuelta. Ya sé. Y medio como que te cansa, ¿viste? Entonces, 10 de la noche terminás muy pasado de vuelta. Pero, ¿sabés que anoche terminaron ese space en X a las 12 de la noche? Sí, 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 sí. Que das el pasado de revoluciones, ¿no? Pero ya te dormís inmediatamente. Y la verdad es que yo estoy viejo, me parece. No. El X, me parece que tienes razón. Soy un viejo, mirá, lo como dices. No, eso sí. Ojalá hubiera mucho viejo de la silla. Además que sos un tipo joven. Cuando cumplas los 60, vamos a empezar a hablar. Ahí hablamos. Ahí hablamos. Un abrazo gigante a Roberto y gracias. Y bueno, igualmente, el martes vas a estar en X, ¿o no? Sí, sí, seguramente. Bueno, el martes en X, escúchenlo, que es muy buena esta transmisión que ha hecho ayer. Y que había mucha gente, por cierto, porque algunos dirigentes no juntan ni 40 personas y vos pasaste largamente los ciento y pico. Así que, y todo interactuando, ¿eh? Y la gente no se borraba. Hasta, yo ya te digo, escuché el partido de River, vi el partido por televisión y con un auricular en una oreja. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Saludos. Gracias. Hasta luego.